Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy traemos al canal una gran novedad para nuestros proyectos de consola retro basados en tubo box con procesadores Amlogic. Si bien para los procesadores de la gama más baja de Amlogic, los S905X o S905W, ya tenemos varias alternativas de sistemas stand alone como LACA, BATOCERA o MLE, hasta ahora para la gama de procesadores S905X3 bastante más potentes, no teníamos alternativa alguna que no fuese AMOLED. Pues bien, esto finalmente ha acabado, ya que la nueva versión de BATOCERA, BATOCERA 31, incorpora una versión adaptada para estos procesadores S905X3, dando una alternativa a la todopoderosa AMOLED. Y ese es el propósito del vídeo de hoy, ver cómo se descarga, ver cómo se instala y configura y luego ver un repaso de las plataformas que podemos mover en este BATOCERA 31 para nuestra tubo box, para finalmente dar nuestra opinión. Así que sin más dirección, ¡empezamos! Aunque hace algún tiempo que salió este BATOCERA 31, recientemente ha salido la versión para procesadores S905X3. Ya en su momento tuvimos en el canal el tutorial de instalación de BATOCERA para procesadores S905X y S905V2, los procesadores de la gama baja de AMLOGIC, del cual os dejo anotación por aquí arriba o link abajo en la descripción del vídeo. Pero la llegada de una versión para S905X3 nos abre una alternativa para aquellos que tengáis una tubo box con este procesador. Si pulsamos sobre el link para obtener la nueva versión 31 de BATOCERA, como es costumbre, se nos mostrarán todos los dispositivos para los que tenemos versión. Tendremos las versiones para PC, las versiones para consolas portátiles, las versiones para las archiconocidas Raspberry Pi, las versiones para las O-Droid, versiones para placas ROD Chip y, por último, versiones para procesadores Allwinner y AMLOGIC, donde vemos que, aparte de la versión para procesadores S905 o S905X, podemos ver la novedad de la inclusión de una versión para procesadores S905 de tercera generación, es decir, los S905X3. Pulsaremos sobre el enlace de descarga y seleccionaremos la ubicación donde acabará la imagen de BATOCERA. En mi caso, por comodidad, elegiré el escritorio, por ejemplo. Una vez finalizada la descarga, accederemos al escritorio y descomprimiremos el archivo que hemos descargado para mostrar el auténtico archivo imagen. Para ello, pulsaremos con el botón derecho del ratón y seleccionaremos EXTRAER AQUÍ. Evidentemente, necesitaréis una aplicación para descomprimir, como por ejemplo WinRAR, del cual os dejo también enlace de descarga en la descripción del vídeo. Una vez hemos descomprimido la imagen, pasaremos a conectar la microSD donde vayamos a instalar el sistema a nuestro PC. Como es costumbre, en mi, usaré un adaptador de microSD a SD y un lector multitarjeta. Una vez tenemos la microSD conectada al PC, usaremos una aplicación para escribir imágenes, como Win32, Disk Imager u otra aplicación similar. Arrancamos y buscamos en el escritorio la imagen que tenemos disponible para grabar. Tras seleccionarla, pulsamos sobre escribir, ignorando como siempre los avisos de que la tarjeta se pueda corromper. La imagen pesa unos 4,5 GB, por lo que tardará unos minutos en completarse el proceso de escritura en la tarjeta. Tras una breve espera, ya tendremos el sistema grabado. Ahora, antes de sacar la tarjeta para introducirla de nuevo en la TVBOX, nos quedaría un paso más. En el caso de Emulek, si os acordáis, teníamos que seleccionar el archivo de TV adecuado para nuestro modelo de TVBOX. Pues bien, en esta ocasión lo que tendremos que hacer es abrir el archivo uenv.txt con el bloc de notas y, en la línea que comienza por fdt, tendremos que poner el archivo del directorio boot que se corresponda, o que más se parezca a nuestro modelo de TVBOX. Este más se parezca, entre comillas, lo comento porque no aparecen en este directorio todos los modelos de TVBOX con procesador S905X3 que existen, por lo que si vuestro modelo no aparece en esta lista, lo que recomiendo es probar con el que más se asemeje. Y si no funciona, simplemente ir probando los disponibles para tratar de localizar el que sea compatible con vuestro modelo de TVBOX. En mi caso, voy a usar para este vídeo la X96 Max Plus con el Superdissipador Monster Edition que trajimos en su momento al canal. Y para este caso, tras varias pruebas, el archivo que funciona bien es meson-sm1-h96-max.dtd. Por último, tras terminar de editar el archivo, recordad grabar los cambios. Ahora tocará conectar todos los elementos. En primer lugar, insertaremos la microSD en la TVBOX. Conectaremos el cable de red. Conectaremos el cable HDMI. Conectaremos un mando, en este caso, un mando USB estilo Super NES de Chachi Express, aunque valdría prácticamente cualquier otro. De hecho, lo recomendable sería usar mandos como el de PlayStation 3 o PlayStation 4 oficiales, para poder jugar a plataformas como Nintendo 64. Y ahora, para el arranque, antes de dar alimentación, usaremos el tan amado palillo de madera para poder forzar el boot de la microSD, insertándolo por el orificio del conector jack para el audio-video compuesto. Y mientras tenemos este interruptor pulsado, le daremos alimentación. Ahora esperaremos unos segundos, y aunque parezca que la pantalla queda en negro y no hace nada, soltamos el palillo y esperamos el ansiado arranque. Y sí, está arrancando, pero vemos algo raro, como si los colores estuvieran en negativo, por así decirlo. No hay problema, tenemos solución. Apagaremos el sistema y extraeremos la tarjeta para insertarla de nuevo en el PC. ¿Para qué? Pues para buscar el archivo u-medio boot.sd, el cual renombraremos por u-medio boot.ext. Sacaremos la tarjeta y repetimos el arranque de la tubobox, a ver si hemos eliminado este problemilla. Y voilà. Remarcar que esto no nos ocurrirá siempre, sino con determinados modelos de tubobox. Ahora sí vemos los colores y el sistema arranca sin ningún problema. Por cierto, el vídeo splash de inicio pinta bastante bien. Lo siguiente, como siempre, será el volcado de ROMs y BIOS. Para esto, con el tubobox arrancado con el sistema y conectado a nuestra red local, accederemos desde nuestro PC a la red local, donde aparecerá el dispositivo Batocera en la red. Si no apareciese, pulsad en la barra superior donde pone red y escribid backslash, backslash, batocera. Si pulsamos sobre él, veremos una serie de carpetas, de las cuales, a priori son vitales para tener el sistema funcionando BIOS y ROMs. Ahora tan solo nos queda ir copiando los packs de cada plataforma a su respectiva carpeta en ROMs, así como las BIOS correspondientes, para tener el sistema listo. Pues parece que todo está listo. Es el momento de hacer una prueba tocando todas las plataformas de menos o más. Las plataformas de 8 bits, como es de esperar, van de 10, sin problemas. Nintendo y Master System, así como las portátiles Game Boy y Game Gear funcionan al 100% sin despeinarse. En el siguiente escalón pasamos a las plataformas de 16 bits y a PC Engine, que está a medio camino. Por la parte de SEGA Mega Drive vemos que no tenemos problemas. Los clasicazos Streets of Rage 2, Gangstar Heroes o Golden Axe funcionarán a las mil maravillas. Continuamos con Super NES con otra tanda de clásicos como Super Metroid, Donkey Kong Country o Legend of Zelda Link to the Past, y sin pega alguna. Por último, de esta tanda pasamos a PC Engine, el híbrido de 8 y 16 bits, con títulos como R-Type, Soldier Blade o Street Fighter 2. Y como es de esperar, todo va como la seda. Hombre, si a estas alturas hubiese tenido complicaciones, básicamente no tendríamos vídeo como podéis entender. Damos un pasito más a plataformas como Neo Geo, con los juegos Metal Slack X, Last Blade 2 o Windjammers. Y la plataforma MAME con los clásicos Shadow Dancer, Snow Bros o Sunset Riders. Y en ambas vemos que van de lujo, por lo que por ahora el comportamiento de este vato cera 31 está dentro de lo esperado. Ahora sí que vamos a dar un pasito un poco más grande con Nintendo 64. Probamos los juegos Super Mario 64, Mario Kart 64 y Zelda Ocarina of Time. Y vemos que van muy bien, quizás mejor de lo que esperaba. La resolución incluso diría que está un escaloncito por encima de lo que solemos ver habitualmente, pero por contra tenemos algunos problemas con ciertas texturas, especialmente notables en Zelda Ocarina of Time. Cambiando el emulador a usar evitamos estos problemas de texturas, pero por el contrario empeoramos la fluidez y la resolución un poquito. Es cuestión de probar cada título y decidir qué nos conviene. Siguiente estación en el camino, PlayStation 1. Probamos los títulos Crash Bandicoot 3, Gran Turismo y Metal Gear Solid. Y al principio pienso que me he llevado un chasco, ya que el rendimiento es bastante pobre, con interrupciones bastante continuas y con una caída de frames bastante molesta. Trato de cambiar el core, pero de las opciones que se ofrecen solo me funciona una. Sin embargo, tras varias pruebas veo que el problema es más bien el formato de archivo, ya que habitualmente uso archivos con extensión .pvp. Tras una prueba con Crash Bandicoot en formato de archivo .bin más archivo .que, compruebo que puedo seleccionar el core que prefiero, eligiendo Duck Station y que el rendimiento es perfecto. Uff, menudo susto. Por ahora, todo según lo esperado. Ahora vamos a dar otro pasito más. Probamos a continuación Dreamcast, la primera de las tres grandes plataformas que tiene SEGA, con títulos como Crazy Taxi, no puede faltar Offspring a tope, Soul Calibur y Marvel vs Capcom 2, con un funcionamiento prácticamente perfecto. Puede que de manera casi imperceptible notemos alguna microinterrupción en Crazy Taxi, pero nada que deba preocuparnos. La segunda de las plataformas de SEGA es Naomi, la adaptación de la tecnología de Dreamcast para recreativas, con los títulos Ikaruga, sí, reconozco que se ve un pelín estirado, Virtua Tennis 2 y Street Fighter 03. En este caso tenemos algunos problemas, ya que Ikaruga y de manera más notable Virtua Tennis 2 tienen caídas de frames e interrupciones en el sonido. En el caso del primero no son muy continuas, pero en el caso de Virtua Tennis 2, en algún momento puede resultar bastante molesto. Street Fighter, al tener una menor carga poligonal funciona sin inmutarse. Y el último vértice del triángulo de SEGA es Atomis Wave, la evolución de Naomi. En esta plataforma probamos los títulos Dolphin Blue y The Rumble Fish, con un resultado muy bueno y apenas interrupciones de sonido o fluidez. Ya para completar la review, una plataforma crítica para emular como es PSP, donde probamos Final Fantasy 7, Crisis Core, Tekken 6 y God of War. Y vemos desde el minuto cero que la cosa no va a ir bien. En Final Fantasy, Crisis Core vemos tan solo en la intro como tenemos problemas para tan siquiera verla de manera decente. Y el juego va preocupantemente a saltos. En Tekken 6 por momentos parece la cosa ir bien y hasta cierto punto se puede jugar, pero en cuanto intentamos tocar God of War vemos que no hay manera. Estando en la resolución de renderizado más básica vamos a cámara super lenta. Desgraciadamente, no ha podido ser. ¿Conclusiones? Pues Batocera 31 nos da la oportunidad de tener una alternativa real a EmuElect para nuestros proyectos de consola retro basados en una TubeBox con procesador Amlogic S905X3, donde podremos emular casi todo lo posible con una calidad bastante decente. Sin duda, una buena noticia para los incondicionales de Batocera que prefiráis instalar este sistema y que esperabais con ansias esta versión. En breve comparativa de EmuElect versus Batocera para estos procesadores S905X3. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad, si es así deja tu me gusta y comparte para de ese modo ayudar a que el canal siga creciendo. Si tienes alguna duda o sugerencia usa la zona de comentarios aquí abajo y si no lo estás suscríbete y dale a la dichosa campanita. Por último recuerda que tienes la opción de unirte como miembro del canal para de ese modo dar un empujoncito extra para que el canal siga creciendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Retrovers!